¿Qué es la reforma de la reforma? Bueno, las reformas son simplemente un proceso mediante el cual ciertas reglas de juego que hemos definido como sociedad, en algunos casos mediante imposiciones o en algunos casos mediante el consenso, consideramos que deben ser cambiadas. Es decir, la reforma significa que acuerdos que hemos hecho como sociedad o ciertas imposiciones que se nos han planteado como sociedad deben ser cambiados para conseguir otros objetivos que empiezan a ser considerados como valiosos en nuestras sociedades. Bueno, hay distintos espacios en donde se realizan las reformas, pero generalmente en el marco de las democracias en el mundo contemporáneo, pues las reformas pasan precisamente por cambiar leyes antiguas y generar que se produzcan nuevas leyes. Entonces, al final, ¿qué son las leyes? Reglas de juego, mecanismos que establecemos para poder vivir en sociedad y para alcanzar ciertos ideales como sociedad. En esa perspectiva, cuando cambiamos una ley, queremos garantizar una mejor coexistencia, pero a la vez queremos garantizar la obtención de algunas metas o algunos objetivos que empezamos a tomar como valiosos. Los niveles de reforma más fuertes son aquellos que se vinculan con los cambios que se introducen en las constituciones políticas. Esto es bueno aclarar. ¿Y qué es una constitución política? Es como el acuerdo más general que realizamos en una sociedad en donde definimos cuál es el concepto de dignidad humana que queremos defender como sociedad. A partir de ese concepto de dignidad humana, que es la constitución o que se materializa en la idea de la constitución, la sociedad empieza a definir ciertas leyes de mayor o menor nivel. Las reformas pueden ocuparse de esas leyes más o menos importantes o pueden ser mucho más profundas y ocuparse de la constitución política misma. Eso significa, y es algo muy importante, por ejemplo, para pensar la educación superior, que cuando muchas veces se intenta cambiar la constitución o vemos un vacío en la constitución, lo que estamos diciendo como sociedad es que queremos cambiar nuestro concepto de dignidad humana o que vemos que hay vacíos en el concepto de dignidad humana que nuestras sociedades defienden. Creo que lo primero que debe hacer una persona es pensar para dónde quiere ir y para dónde debería ir la supuesta reforma de la que va a hablar. Siempre es importante tener en cuenta que las reformas solo tienen sentido si tenemos claro un objetivo. Pero más aún, y creo que esto es lo más importante, es que no siempre las reformas son para bien. La sociedad puede reformarse, puede cambiar sus reglas de juego, puede cambiar sus normas y empeorar. Entonces acá hay un punto bien interesante y es que lo que debería buscar uno siempre es pensar la reforma hacia dónde va y si esa reforma realmente es para mejorar. En ciencias sociales lo que decimos es que esa mejora tiene que tener un nivel ético, es decir, que tiene que tener un diálogo con una idea de justicia social. Ese creo que es el punto más complicado y es ¿qué entiendo yo por una sociedad justa? ¿Qué entiendo yo por una idea de justicia social? Porque uno esperaría que las reformas, las buenas reformas, vayan acompañadas justamente por un criterio y una búsqueda de mayor justicia social. Algunos consideran que una sociedad justa es aquella que le permite a cada persona llevar el modelo de vida que esa persona considera como valioso. Algunos consideran eso. Esto es muy lindo porque entonces uno tendría que pensar cómo la educación realmente ayuda a que cada persona lleve el modelo de vida que esa persona considera valioso. Alguna persona quiere ser astronauta, otra persona quiere ser músico, otra persona quiere ser cantante, otra persona quiere ser periodista. Y entonces si todas estas formas de ver la vida tienen un valor intrínseco, la pregunta es cómo la educación ayuda a que esas formas de vida, que son muy diversas y que son muy valiosas, se materialicen. Algunos dicen que esa es la sociedad justa. En gran medida, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, el índice de desarrollo humano y todos estos indicadores que a veces entendemos tan lejanos no son otra cosa que la materialización de esta idea de justicia que te estoy planteando. Pero hay otras formas de entender la justicia. Otros consideran que la justicia tiene que ver realmente con la redistribución de las posibilidades y de las bases materiales que tenemos para que esas vidas que queremos llevar a cabo florezcan. Y entonces aquí empezamos a pensar la educación, por ejemplo, como un medio, no para llevar la vida digna que yo quisiera, sino como un medio que debe redistribuirse igualmente entre todas las personas para que esas personas puedan avanzar en su florecimiento. Otros creen, por ejemplo, que la justicia es el reconocimiento. Entender que yo soy responsable de la vida que tiene la otra persona y que soy responsable tanto de las cosas malas que tiene esa persona en su vida como de las cosas buenas. ¿Qué quiero decir? Que si una persona se ve alejada, por ejemplo, del acceso a la educación, si una persona tiene trabajos precarios, si hay personas que viven situaciones de sufrimiento, en gran medida yo soy responsable de eso, precisamente porque tal vez no he avanzado en la posibilidad de impulsar reformas que hacen que eso no sea así. Entonces, ¿qué es la solidaridad? La posibilidad de entender que la situación de desventaja o sufrimiento que viven ciertas personas también es responsabilidad mía. Eso es lo que dicen algunos, que es también la justicia. Como te das cuenta, hay varias formas de entender la justicia y lo más lindo acá es que cada forma de entender la justicia nos lleva a entender una forma específica o de una forma específica la educación. Queremos una educación para la justicia social. ¿De qué justicia social estamos hablando? ¿Y qué implica realmente cuando hacemos políticas públicas para la educación que avancemos en ese propósito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!